Muchísimas gracias por estar con nosotros en Culturas BTV, el lugar donde la cultura es importante por supuesto. Viene una entrevista muy especial porque hemos podido ver que después de la pandemia muchísimos actores, muchísimos artistas han estado ávidos de mostrar muchas cosas. Y el FITAS de hecho nos ha mostrado que también hay público que está ávido, que está enloquecido por ver más teatro. Y que nuevas propuestas se estén gestando, se estén realizando, para nosotros es un gusto y un placer poder comentárselas a todos ustedes. Por eso quiero dar la bienvenida a dos amigos de la casa, colegas también por supuesto, que están con nosotros para que podamos hablar sobre esta nueva locura. A ver, ya me van a comentar entonces. Piting Gómez con nosotros, Raúl Piting Gómez, el señor Piting Gómez y Darío Torres también, que ya están aquí para comentarnos, dos actores profesionales. Bienvenidos. Gracias Dani, buenas tardes, buenas tardes a todos los teleaudientes. Y bueno, vamos a hablar hoy de teatro, que es lo que nos llena el corazón. Que nos apasiona. Muchas gracias Dani por el espacio, estamos muy felices, ansiosos, listos también ahí en los últimos días antes del estreno, ¿no? Claro, porque además justo antes del estreno, de pronto los artistas, los actores nos emocionamos tanto, nos ponemos muy ansiosos porque ya no falta nada, porque estamos viendo como que últimos detalles para poder presentarnos y nos vienen unos nervios que a veces no se pueden explicar con palabras. Me imagino cómo están ustedes. Pero hablemos un poquito de este título que también me llama mucho la atención, Tres Muertes. Bueno, Tres Muertes es una obra que ha sido creada mediante un proceso diferente. Nos hemos reunido los actores con el director y el director nos ha dicho de qué les quisieran actuar, qué les gustaría, qué personaje. A ver, saquen cosas. La obra no estaba escrita y la han escrito. O sea, el director la ha escrito en base a la improvisación de los actores y él ha ido dramatizando, dándole los giros y creando los personajes. La obra se llama Tres Muertes, se realiza un velorio en una casa donde se está velando al muerto y aparecen cuatro personajes. Yo interpreto a un investigador privado, Darío Torres, que está acá, que nos cuente también a quién interpreta. ¿A quién interpreta? Yo interpreto a lo que siempre quise ser un notario. Ah, yo pensé al muerto. Yo dije, interpreta al muerto. No quiero hablar del muerto para no espoilear nada, porque capaz ahí al filo está, porque de eso se trata, de como que meter al público también en este momento de tensión, donde cuatro personajes se miran sin saber qué ha pasado aquí, digamos. Es una comedia negra. Es una comedia negra, claro. Me llama la atención este proceso de creación, porque nosotros hemos tenido un proceso similar con Fer Arce hace unas semanas, que lo comentábamos también acá, que la obra no está escrita y que se va escribiendo justamente a medida de las improvisaciones, de lo que los actores proponen y que el director tiene que estar así como muy atento también a todo lo que está pasando y a todo lo que ustedes van proponiendo. Me llama mucho la atención también saber de que están trabajando, bueno, con Claudia Ocio, que es así un volcán, ¿no? En el escenario, he podido también trabajar con ella, ha estado también aquí con nosotros conversando y también está Fernando. Fernando Romero. Fernandito. Que es un gran, gran actor. Ahora, lo importante de esta obra es que es una comedia negra, el género de la comedia. ¿Y qué tal actuar eso? Pero se ha tratado de unir lo que es el teatro académico, lo que lo llamamos el teatro serio, la comedia negra y lo que muchos llaman el teatro costumbrista popular, que estamos separados, ¿no? Porque dicen, ay no, los que actúan académicos no sirven para nosotros, somos de vanguardia. Entonces hemos tratado de unir, queremos unirnos, así como pluri, ¿no? Todos unirnos y hacer algo que sea diferente. Y en ese sentido, nos hemos unido con el director, en principio, él y yo, y hemos hablado de lo que se podía hacer y lo hemos logrado. Entonces, una comedia negra, nos han ido a ver ya algunos periodistas, algunos amigos, actores, a los ensayos, y nos han dicho, es una mezcla de Agatha Christie con Jaime Sáenz. ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Gracias, ya has dicho mucho. Estás dando dos nombres y nombres. A ver, Agatha Christie, por un lado, por Dios, impresionante, Jaime Sáenz. Yo ya me quiero imaginar cómo es exactamente unir esos dos universos que ustedes nos están comentando tan bien. Y esto lo vamos a seguir conversando, es momento de último minuto, nos vamos hasta nuestro departamento de prensa, por favor, porque hay información muy importante para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!